Arán Tecnologías desarrolló una jornada de capacitación en la Sociedad Rural de San Justo Santa Fe. En esa oportunidad entrevistamos al titular de la firma, técnico Silvio Arán, y al principal disertante, Salvador Di Stéfano, que se refirió a los precios de los mercados. Dado el marco en el que nos encontramos, marco de elecciones, incertidumbre y demás, Arán Tecnologías viene a presentar esas tecnologías que consideramos que son herramientas fundamentales para el país que se viene. No solamente por la situación económica que está atravesando o política, sino porque el campo está cada vez más finito. Hay que ser cada vez más empresario, hay que ser cada vez más prolijo y correcto a la hora de pensar en una inversión. Nos concentramos en mejorar nuestras explotaciones. La tecnología que Arán Tecnologías ofrece apunta 100% a eso. Mirá, yo creo que tenemos un escenario muy positivo para la agricultura y para la ganadería, fundamentalmente porque estamos en un escenario de escasez de carnes a nivel mundial, una fibra porcina africana que no se vivió nunca un evento de esta característica y que se está llevando prácticamente 30 millones de toneladas de cerdo del consumo. Y en la Argentina, termino de analizar los números del mes de agosto, y lo que estamos teniendo es una faena mayor que la del año 2018. Y si nosotros proyectamos una faena mayor, vamos a tener una tasa de extracción más alta y todo nos estaría indicando de que vamos a tener un menor rodeo. Fundamentalmente, también estamos viendo una fuerte caída de la cantidad de vacas, porque hay muchas hembras que se están mandando a faena por este fenómeno de China. Y yo no sé si el año que viene vamos a tener 14.800.000 terneros como tuvimos este año. Con lo cual, me parece que se está dando una transformación muy profunda. El consumo interno también está cambiando su morfología. Hoy el kilo de un porcino en pie, digamos, está en un capón, estamos hablando 72 pesos. Está bien que se aprovecha el 85%, pero digamos, un novillo está en 70 pesos. Y cuando vos vas a la carnicería, prácticamente la carne de cerdo y la carne de vacuna está al mismo precio. Y entre estas dos carnes se está filtrando el pollo con un mayor consumo, inclusive con una mayor exportación. Con lo cual, yo veo un escenario muy positivo. En el caso de la soja, vamos a conocer resultados no muy satisfactorios de la campaña estadounidense, tanto en soja como en maíz. Con lo cual, yo veo que los precios, no veo una recuperación exorbitante, pero tampoco veo que caigan. Yo veo precios muy sostenidos. Y tenemos un mercado de futuro que hay que aprovecharlo, porque hoy al maíz le está haciendo de acá a diciembre 10 dólares. A la soja de hoy a noviembre le está haciendo 4 dólares. Y bueno, si bien acá recién estuve hablando y la lluvia está muy bien, en Provincia de Buenos Aires hay muchos problemas con la lluvia. Y ya no hablan de 21 millones de toneladas de trigo, sino 17 millones. Con lo cual, el precio del trigo va a estar mucho mejor que lo que avizorábamos hace dos meses atrás. En conclusión, si nosotros vamos a tener precios firmes, digamos, precios crecientes para todo el complejo ganadero, ya sea ganadería, vacuna, porcina o aviar, mi impresión es que el campo debería mejorar la rentabilidad. Por otro lado, la Argentina macroeconómicamente me parece que no está para recibir crédito, me parece que se va a tener que defender sola. Y gane quien gane, vamos a tener una devaluación del signo monetario muy fuerte, algo que al hombre de campo le conviene, porque prácticamente toda su producción, digamos, se exporta o está dolarizada. Amigos, así finaliza este primer segmento del programa de hoy.